Salvar a huecos Me siento muy imbécil ahora mismo Vale, vale, vale A ver, Joel Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos bien Ponlas aquí Bien Ahora, subes al techito Coges esto No, subes al techito ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese uno? ¿Pero es que será él? Espero que sea él Bueno, vamos a comprobarlo Vale, venga Aquí abajo Tú ve con cuidado, es una buena caída ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¿Hay otro? Joder, puta Hay más de uno ¡Oh, mierda! Está atrancada por el otro lado Ven Impúlsame No, no No es muy buena idea Yo no te puedo Para ti ¿Cómo vamos a llegar si no? Pó, también es verdad Muy bien Ven aquí Trae ese pie Escucha, tío Ábrela y ya ¿Vale? Nada más Claro Calma, calma Vale Muy bien Tadán Buen trabajo Gracias Bueno, digamos que tu colega te da un coche Y entonces, ¿qué? En fin, iremos a buscar a Tommy Marlene dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Oh, vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche Mira eso ¿El qué? Oh, no Va... Sí ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Mira, te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas Ojalá pudiera jugarlo Me acuerdo de un montón de... De cosas sueltas Este juego es el típico juego que te jugabas más de una vez porque te gusta Realmente Vale, pero aquí no es Esto es opcional, entonces ¿Qué hacía? ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no. ¿Hay alguna forma de desarmar esto? ¿Si te digo que me siento perdido? ¿Si te digo que me siento perdido? Supongo que depende de por donde entrases primero, pues sería la trampa que peta. Vamos a ver... Aquí hay una escalera. Que no la había visto, joder. ¡Oh, el arco me gusta! ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados, cubrirnos mutuamente. Va a ser que no. Todo despejado, sube. De acuerdo. No se fía demasiado. Lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Esto nos podría servir. Oh, mierda. Vamos a probar esta monada. Joder. Escucha. Bill no es precisamente una persona muy estable. Vale. Así que cuando llegue, dejarás que hable yo. ¿Entendido? Entendido. Que te quede claro. No... No le gustan mucho a los desconocidos. Vale. Bill es un buen tipo. Es solo que... Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte. Eso es todo. Y cuidado con la trampa. Mierda. Mira esto. Hijo de puta. ¿Lo has oído? Sí. ¿Cuántos son? ¡Ay, mierda! ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos. ¿Vas a encontrar mi cadáver cuando muera de un infarto? No te preocupes. Ya está. Están corredores. Porque se ha ido muy rápido. No te preocupes. Que asusto. No vamos a llevar a... Lo sabía Joder, le hundió el cráneo ¿Cuánta? Solo me interesa la vida En el modo de dificultad que estoy Solo me interesa la vida Pues nos hemos encontrado un amigo Y ya está Cerquémonos de aquí cagando leches Y no sabe ponérselo solo Ah, vale Esta flecha ya no la voy a recuperar, ¿verdad? Esas cosas son lo más Ese es un modo de hacerlo Podría haber lanzado esto Acabo de pensar Sí, ¿lo ves? Atrás Vamos No te alejes Te tengo ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí, esa nevera parece que es el contrapeso Vale Corta la cuerda y eso me hará bajar Ya voy ¿Joel? Mierda Ya llegó ¡Joel! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sé si que no No veo Vale Al menos tengo munición infinita Pero que sigue vivo Eso mismo he pensado yo No me la quería jugar No me la quería jugar No me la quería jugar ¡Levántate de una vez! ¡Por aquí, por aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por dónde? Vamos a atajar ¡Venga! ¡Aquí! ¡Corre Eli! ¡No se jodas! ¡¿Dónde está la puta llave?! ¡Chicos! ¡Por detrás! ¡Pil! ¡Vamos! ¡Fußca Eli! ¡Mierda! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Pil! ¡Vienen por la puerta! ¡Coler! ¡Estaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Eli! ¡Atrás! ¡Fallad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!